Hola, me da muchísimo gusto que el día de hoy, como todos los lunes, les platiquemos qué pasó el fin de semana, pero en concreto les voy a platicar qué me pasó el día de hoy. Yo salgo muy cuca en la mañana con una blusa blanca, con unos solanes preciosos, pero se me olvida que me subo al coche, que del coche tuve un desayuno, y de ahí me fui a ver a mi comadre Olivia Bucio, que ya cumplió dos meses del porrazo en cama, pero me la encontré sentada en la cama, con los pies hacia el piso, con una andadera, porque diario tiene que dar diez pasitos en la andadera. Entonces, fue muy interesante porque vi cómo se para, se sostiene de la andadera, y fue caminando pasito a pasito al baño, haciendo malabares para que la andadera entre de lado y no de frente, porque no podía entrar de frente, o sea que va progresando. El médico le dijo, la terapista le dijo que por favor no se desesperara, porque los adelantos iban a ser lentos, que ahorita eran diez pasos, pero que dentro de unos días a lo mejor era el doble de pasos. También un amigo que pasó por lo mismo, que es quien le prestó la andadera, le dijo cómo subía y bajaba las escaleras, como un bebé, de sentón, sentón para arriba, obviamente apoyándose de los brazos, y sentón para abajo. Le dije, ay no, pero no empieces ahorita con que quieres subirte a las escaleras. No, 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 quédate ahí tranquila, de aquí al baño, de aquí a la cocina, de aquí a la sala, de aquí al jardín, tomas el solecito, ¿no? ¿De la planta? No, de dos, pero habilitó la sala de su casa como su recámara. Entonces la cocina está ahí a un lado, está todo el tiempo la muchacha que trabaja con ella y que la ayuda en todo, su hija entra y sale, el marido igual, o sea, la vi de muy buen ánimo, dice que lo único que siente es como el hueso del fémur, a la hora de dar el paso, se encaja con la cadera. Dice, lo que pasa es que todos los días nosotros hacemos muchos movimientos y nunca nos ponemos a pensar lo que está haciendo el codo, lo que está haciendo… No, no, no sabemos y ni nos detenemos a pensar. Que el doctor le dijo que era muy normal que sintiera eso. También la única molestia que tiene es del tobillo, no, del talón derecho, si mal no recuerdo, que en el momento en que apoya, siente que está apoyando. No es dolor, pero sí es una molestia. Me dio muchísimo gusto verla tan recuperada y tan bien que me dio muchísimo gusto, claro. Pues dos meses… O sea, es rápido, se ha recuperado rápido, rapidísimo. Bueno, pues me volví a subir al coche, ¿verdad? Llego a la oficina, me quito el saco porque hacía un poco de calor y me encuentro con que la blusa echa chicharrón. No me digas. Entonces, rápidamente me la quité, por eso traigo la bata de maquillaje, porque hasta que llegue al foro me voy a poner esa blusa. Sí, es de las de mí, a mí no me toques. Sí, claro. De… Esas que se arrugan luego, luego. No, de algodón, o sea, y el algodón como el hino, los ves y se arruga. Pero yo salí tan cuca que bueno, ni modo. Igual te ves bien, mira, muy con la camiseta puesta, como siempre. La salida sí, ¿verdad? ¿Quién sabe? En fin. Bueno, pues este es mi reporte del día de hoy. Gracias y buenas tardes. ¿Listos? ¡Listísimos! ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? Denle clic. Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos. Así es las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí en Ventaneando. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos allí!